Muy buenas noches, estamos comienzos de la conferencia postpartida ante Boca con Fernando Gago y Leonardo Sigali. Les pido por favor, nombre y medio ante cada pregunta y por favor, una pregunta por medio. Fernando, ¿cómo estás? Maxi de Vitalemos para Radio Ciudad Venado y Radio Sónica. ¿Dónde crees que pasa la responsabilidad de esta dura eliminación que tiene? Buenas noches a todos. Creo que hoy el partido fue muy bueno para nosotros. Nosotros tuvimos el partido que quisimos jugar, más todavía en el primer tiempo, donde teníamos el juego controlado, donde las situaciones las generábamos. Nos faltó por ahí ese último pase o ese tiempo más para la última definición, pero después en el segundo tiempo ellos cambiaron el sistema, nosotros acomodamos de vuelta otra vez y el partido se hizo un poco más de ida y vuelta y da la sensación que sufrimos dos o tres transiciones, que no las creo de esa manera, que si nosotros dominamos el partido, que lamentablemente llegamos a la definición por penales y nos tocó quedar afuera. Fernando acá, en el fondo, Lisandro Sant'Angelo, para Radio Mitre, estamos en vivo. ¿Te da la sensación que en algunos tramos de la serie, cuestiones como, no sé si guiños de la suerte o en realidad no guiños de la suerte, tienen que ver en cuanto a lesiones? ¿Pasó, por ejemplo, hoy con Aníbal Moreno que estaba haciendo un gran partido y en un momento muy sensible del partido lo perdés? De todas maneras, el equipo se acomoda, sale adelante, pero ¿faltó esa cuotita también? Y a ver, ya con el resultado puesto podemos pensar lo que sí, más en una definición por penales. No es lo mismo entrenar un penal en un entrenamiento que en un partido. Las sensaciones que un futbolista tiene en campo son totalmente distintas. Sabíamos que Roger iba a llegar con el límite si fuese un partido normal hoy no hubiese jugado, esa es la realidad. Hay que ser sinceros. Le busqué la última opción de que le quede una situación de gol, en los últimos 5 o 7 minutos que lo habíamos pensado. Bueno, la lesión de Aníbal que tuvo que salir, se acomodó Juan en esa posición. Pero el equipo, vuelvo a repetir, el equipo fue a buscar la clasificación, el partido lo dominó, el partido lo jugó como queríamos jugarlo. Lamentablemente esto, hoy quedamos afuera. Fernando, Lucas, Veloz y para Somos Racing. Leo, un gusto. Otra vez, la maldita suerte de una situación dolorosa en los penales. Hablo por lo que pasó en el torneo pasado y hoy nuevamente de la eliminación contra Boca. Pasaron 180 minutos en lo que Racing pudo lograr esa clasificación, yo creo que hoy más que en la bombonera. ¿Qué crees que fue que Racing no pudo llegar a meter un gol así para pasar antes de llegar a los penales? Lo dije recién, lo dije recién. El partido hoy lo llevamos a jugar a la zona donde queríamos jugarlo, lo presionábamos, el rival en el primer tiempo no tuvo ninguna situación donde nos pudo haber lastimado. El partido lo teníamos controlado, seguíamos insistiendo de tratar de generar esas situaciones para poder finalizar. Vuelvo a repetir, nos faltó hoy ese último pase que lo tuvimos, pero nos quedó un poquito más, ese tiempo más, en la última parte. Hola, Fernando y Leonardo. Laureano García para Racing Maníacos. Te quería preguntar, Leo, a vos que sos un samurái de varias batallas acá con esta camiseta, si pensabas que Racing tenía que resolver en los noventas, si pensabas que en los penales se iba a complicar porque Boca viene pasando por penales de ronda. A ver, buenas noches. Obviamente que la sensación siempre fue la mejor durante la semana y hoy en el partido creo que se demostró una superioridad notoria y bueno, lamentablemente no lo pudimos cerrar en estos 90 minutos acá en casa. y la verdad que los penales son así. Lamentablemente a mí también me tocó errarlo y bueno, acá estoy para seguir peleando. Bueno, duele, pero bueno, hay que analizar hoy, agachar la cabeza y bueno, mañana obviamente será otro día porque bueno, nos quedan dos competencias que para nosotros van a ser muy importantes. Gracias. Fernando, te habla Micaela Saja. Mi pregunta es para vos. Estas tres semanas estuve hablando mucho de la titularidad de Romero. La gente y el hincha de Racing no lo estaba apoyando mucho, como que no tenía el apoyo de ellos. Preguntarte para vos qué tiene de especial él, qué le ves vos de especial para ponerlo siempre titular, a pesar porque viene de malas rachas, no viene convirtiendo, no viene jugando bien. Nada, preguntarte para vos y que le des la respuesta al hincha de Racing que viene criticando mucho a Maximiliano, que le des una respuesta porque siempre va de titular él. A ver, vamos por partes. Maxi tiene un trabajo espléndido para el equipo y yo confío muchísimo en él. Yo no puedo responder y decir exactamente al hincha porque es hincha, y lo entiendo, lo entiendo, porque el hincha quiere que el 9 haga goles, eso está claro, eso está claro. Y hay un montón de determinaciones que te llevan a poner a un jugador o no. No el resultado, no el resultado. No el resultado si hace gol lo tengo que poner o no lo tengo que poner. ¿Por qué? Porque contra Atlético Nacional no jugó Maxi, jugó Roger. No, no jugó de titular Maxi. Creía que para ese partido Roger estaba en condiciones de jugar y lo necesitaba él. Maxi, yo confío en él, como confío en todos los chicos que están en el plantel. Y no me, a ver, no es que lo tengo que defender. No pasa por una cuestión de defender. Yo creo muchísimo en los futbolistas que están y los voy a defender a muerte. Sea quien sea, sea quien sea. Eso no lo voy a cambiar jamás. Buenas noches, Fernando Cidali. Martín para la Bola Sport de New York, para Fernando. Preguntarle qué es lo que le falta a Racing para dar ese pasito y lograr cosas importantes. Ya que la otra vez tenían, bueno, el torneo acá en casa para definirlo. ¿Tuvieron un penal a favor? No pudieron. Hoy el equipo que pasa sin convertir ningún gol, pasa por penales. Boca habla de su mística, el 90% que va a hacer y penales lo pasa. Como líder del grupo, ¿qué crees que le falta al equipo? Te vuelvo a repetir, hay que estar en situaciones. El partido hoy lo jugamos de la manera que nosotros queríamos jugarlo, lo llevamos a jugar. ¿Qué le falta? Y nos falta hacer un gol hoy. Vamos a ser sinceros, nos falta hacer un gol o ganar por penales. Es la sinceridad que te pueda dar. El equipo viene en crecimiento, el equipo viene... Ganó dos títulos hace poco. Todo sigue en crecimiento. Estábamos, hasta hoy estábamos en las tres competencias otra vez a poder competirlas. Sí, no tuvimos un buen torneo el torneo anterior, del campeonato de la Liga, pero es una cuestión de creer y seguir insistiendo en lo que queremos hacer, en lo que quieren hacer los chicos, lo de la entrega que tienen cada día, lo que juegan en cada partido y lo que respetan a esta institución. Acá, Miguel Almirón para Cadena Gran Pasión. Preguntarte por qué al equipo le cuesta llegar con profundidad y después por qué le cuesta patear al arco. Tuvimos once llegadas al arco. Once aproximaciones de hoy. ¿Vos nos los crees así? Bueno, tuvimos once. Once aproximaciones. Buenas noches, Fernando. Acá Mateo Basualdo para Minuto Deportivo Radio Concepto. ¿Con qué sensaciones te quedás y cuál va a ser el mensaje mañana para este grupo para levantar de cara a lo que viene? Sí, levantarse. Hoy obviamente que el dolor es grandísimo. Queríamos ganar, queríamos pasar, queríamos seguir en competencias. Eso está más que claro y los chicos lo sufrieron y lo vi recién en el vestuario. Ahora toca levantarse y seguir. Tenemos dos competiciones y ese es el objetivo que tenemos a partir de ahora. ¿Duele? Sí que duele. ¿Cómo no va a doler? Fernando, Leonardo, buenas noches. Iván Levato para Racing Radio y Rock and Gold. Preguntarte si en esta serie de 180 minutos te reprochás algo como técnico. ¿Y qué se le dice como líder a este plantel mirándolo a la cara? Acá está Leo, uno de los pilares. ¿Qué se le dice a este plantel mirándolo a la cara después de esta derrota? Acabo de decirlo, acabo de decirlo lo que hay que hacer. Ya se lo dije a los chicos, por eso lo comunico también. Y si me queda algo para reprochar y a ver, con un resultado por ahí podíamos haber hecho esto, podíamos haber hecho lo otro, pero creo que en la serie salió lo que planeábamos. Por ahí el partido de ida no nos salió tan fluido como buscábamos, pero sí encontramos por determinados momentos del partido y hoy creo que hicimos un gran partido. Leo, David Pintos para el show de Racing. Bueno, se te nota muy golpeado. Lo mismo pasó con Arias adentro de la cancha que se fue entre lágrimas saludando a los hinchas. Ustedes como referente de este plantel, se deben también, a ver, una, por así decirlo, algo importante para ustedes, ¿no? Por eso quizás lo sintieron tanto a esta eliminación, porque querían de verdad darle una alegría hoy a la gente. Buenas noches. Yo, cada día que llegué al club, para mí es importante. Cada entrenamiento, cada partido, para mí es importante. Obviamente que esta competencia el hincha la desea mucho, obviamente que el jugador de fútbol también, y duele porque venimos trabajando con este proyecto hace años, desde que llegó Fernando, y como dije en la pregunta anterior, había una gran sensación en la semana de que íbamos a dar batalla, lo hicimos, y bueno, lamentablemente no le pudimos dar esa alegría a la gente, y obviamente, obviamente que me duele muchísimo, pero bueno, hay que lamentarse hoy, y mañana tratar de tranquilizarse, y de volver a afrontar los dos torneos que nos quedan. Fernando, Leonardo, ¿qué tal? Nicolás Tegescini, de Fútbol Pasión Permanente AM1010. Quería preguntarte, Fernando, sobre la situación de Aníbal Moreno, que se sabe que se tuvo que retirar por una lesión, y cuánto influyó eso en el rendimiento que venía teniendo Racing, sobre todo cuando había estado en el primer tiempo, cuando tuvieron que colocar a Baltasar, ¿qué tuvo que cambiar Racing? No, no, desde lo posicional y desde lo que queríamos buscar, no cambiamos, solamente que Juan pasó a jugar una posición un poco más centralizada, Johnny quedó por la derecha y Baltasar quedó en la posición que estaba jugando Johnny, el cambio no nos iba a generar, sí, la presencia de Aníbal, que está claro de la clase de jugador que es Aníbal, y lo de la lesión no lo sé, mañana veremos, a ver cómo está. Para cualquiera de los dos, después del partido con River, yo creí equivocado, que ese golpe, iba a dejar a la gente dolida, y que lo que venía después, no iba a ayudar demasiado, y sin embargo, quedó demostrado que me equivoqué. Conseguir o pelear hasta el final, los torneos que quedan, ¿pueden hacer olvidar esto? ¿creen lo mismo? Pero pará, lo estás llevando siempre al resultado, lo estás llevando siempre a si ganás o perdés. No, no, porque hoy no pasaron, y se fueron aplaudidos igual. Pero es muy difícil analizarlo desde el lado, si gano o si pierdo. ¿Cuántos equipos hay en la Copa Libertadores? Bueno, entonces, hay que tener, hay que tener, que si vamos a ver, a cambiarlo, una eliminación de ahora, por ganar la Copa Argentina, por ganar la Copa, y no, son tres torneos totalmente distintos, tres torneos totalmente distintos. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos dos competencias, y vamos a seguir luchándola, y la vamos a competir, no pensando en lo que pasó, a ver qué puede pasar, no, hay que seguir, ¿podemos perder la Copa de la Liga? Sí, ¿podemos perder la Copa Argentina? Sí, ¿podemos ganarla? También, y esto está claro, no nos hacemos, no te quedes en el resultado, porque vos siempre te quedás en el, pará, vos siempre te quedás en el resultado, vos siempre te quedás en el resultado, y te lo digo de corazón, y no te contesta él, porque sé que te va a contestar mal, y no lo voy a dejar contestar. No, pero no, yo no hablé del pará, yo no hablé del resultado. Sí, no. Sí, dijiste que si la Copa de la Liga, el torneo, va a olvidar esto, está hablando de resultados de la pérdida. Pero me estás olvidando de ganarlo, lo acabas de... Te dije recién también que hoy se fueron aplaudidos, aún con este resultado. Está bien, perfecto, pero no lo lleves al resultado, eso es lo que te pido. Me dijiste, va a olvidar esta derrota, dijiste. ¿Me equivoco? Perdón, chico. Pero protagonizarlo, no le... Pero está bien, pero protagonizarlo, lo vamos a protagonizar, vamos a intentarlo, claro, a partir de mañana empezamos a trabajar para ser protagonista en todo, y sí, exacto. Buenas noches, Fernando, buenas noches, Leo, Norberto Brotsman para el número uno. Le quiero preguntar a los dos, ¿cómo están anímicamente para afrontar las dos competencias que todavía tiene Racing hasta el fin de año? Hoy, mal, hoy muy mal. Mañana empezaremos a trabajar para tratar de llegar al domingo de la mejor manera, recuperar futbolistas de lo físico, desde lo mental, y el que esté mejor va a jugar y vamos a seguir luchando para competir en el torneo. Fernando, Leonardo, buenas noches para ambos, para Leo. Seguí con tu rol de líder, de referente, se mencionó también en esta conferencia a Arias, también los de Sauches, los de Espichus, ¿cómo después de tantos golpes, ya cinco años y medio que estás en el club, ¿cómo se trabaja esta situación, también teniendo en cuenta a los juveniles, que bueno, a poquito van aportando su grano de arena, que tiene una ilusión muy grande, de hecho, hoy Trapitojeda no tiene prácticamente ni veinte partidos en primera, y hoy le tocó poner la cara frente a este cuarto de final de Copa Libertadores, ¿cómo se trabaja todo eso? Mira, cuando apenas llegué al club, pasó una situación similar, y en ese momento también tenía compañeros de trayectoria en el club, y me apoyé en ellos. Es la enseñanza que me dejaron, el trabajar todos los días, es la enseñanza que yo aprendí, con respeto y humildad, el trabajar todos los días. Yo creo que es momento, sí, obviamente hoy de sufrirlo, de estar mal, es normal, a nadie le gusta perder, y menos en esta competencia, y bueno, obviamente que a los más chicos se les va a hablar, porque son ellos también los que nos dan fuerza para seguir trabajando. Nosotros, el día a día, siempre estamos ayudándolos, tanto el cuerpo técnico como lo más grande del plantel. El grupo estuvo muy bien esta semana, obviamente que hoy y mañana se va a sentir esta tristeza, pero bueno, son momentos que tienen que aprender a vivir. a mí en lo personal fueron más derrotas que alegrías, y sin embargo, en ningún momento me escondí, y menos en este momento. Estoy acá para aportar lo que sea, para ayudar al cuerpo técnico, ayudar a los más chicos, a los más grandes, a todos. Creo que son momentos donde hay que estar más juntos que nunca, y bueno, es lo que yo aprendí, y lo que trato de que vean día a día. Dos últimas preguntas. Fernando Ricardo Bucci para Gol de Vestuario. Simplemente un mensaje para el hinchas, se vio desde afuera hacia el campo de juego la entrega que estuvo. El mensaje que le pueden dar hoy al hinchas. Hoy agradecerle, agradecerle la convocatoria que tuvieron, la energía que pusieron durante todo el partido, para los chicos que lo sintieron, y ellos mismos también, desde dentro del campo, como digo siempre, también contagiaron esa sensación. Agradecerle. Y nada, ahora toca seguir. Fernando Leo, buenas noches, José Amado, para el programa de Racing. En la serie, sin jugar bien allá, lo podías haber ganado. Hoy fuiste mejor que Boca en el primer tiempo. La duda que me queda a mí, y me gustaría que ustedes la puedan dilucidar, si no te atentó contra tu trabajo, y el de los chicos, más allá que respetás mucho a los jugadores, y en eso estoy muy de acuerdo, el hecho de que no hayas tenido los refuerzos a disposición. Pero era una cuestión de tiempo, era. Por eso, el 29, el 29 era que abría el mercado, no me acuerdo ya de qué fecha, y ahí ya no puedo incorporar. Tenía muy poco tiempo de trabajo. Y ahora tuve tiempo de trabajo, ¿verdad? Obvio. Y ahora tuve tiempo de trabajo. Pero el resultado en Colombia, el primer resultado, claro, tenía tres días de trabajo. pero te exigió a poner a Roger, vos vimos y está acá. Sí, sí. No estaba para jugar. No, está claro. Yo creo que indirectamente te afectó, Fernando Leo. Pero es Comegol eso. Eso es Comegol, el mercado de pases de acá, no tenemos la culpa de nosotros. Yo creo que hubo un retraso en la, en la cercanía de los refuerzos. No, tenés que el 29 tenía en la lista recién para poder incorporar, no podían entrenar. Yo podía cerrar una incorporación, por ejemplo, por decirte un nombre, Roger. Sí. Hasta el 29 no podía entrenar, no podía haber cerrado el primero. No podía entrenar hasta el 29. ¿Me entendés? Había una cuestión legal. No, no, no se podía hacer nada contra eso. La cuestión legal, estoy hablando de la cuestión legal, había desde el 29, no, no hay posibilidad. Pero la sensación que queda es que no pudiste disponer de los cinco tipos que trajiste. Pero está bien, pero bueno, pero ahí está el tema. Hay una cuestión de fechas, de límite que se abre el mercado de pases y tener un partido a tres días. ¿Qué está mal? El mercado de pases o el partido. Tenía que adelantar respecto a su parte de más facilidades. Claro, pero la sensación que queda es que Racing no pudo disponer de su equipo. Pero claro, pero por una cuestión legal, es una cuestión de tiempo, ya ahí es muy difícil para el club, para mí, para los chicos. Después, obviamente, que hay proceso de adaptación de entrenamientos, como lo dije y lo vuelvo a decir, Roger no estaba para jugar el partido de ida, jugó menos tiempo. El partido de vuelta iba a jugar menos tiempo, iba a jugar menos tiempo, pasó cuando lo iba a sacar, le pasó la lesión. Gastón jugó hoy, Juanfer jugó hoy, Agustín le tocó entrar a estos dos partidos, más por una decisión desde lo que yo creía que podía el equipo dar con otro futbolista. Tampoco nos volvamos locos de qué sentido, de que no estuvieron a tiempo porque jugaron, está bien, Agustín y Juanfer y la octava no estaban disponibles. Gastón y Roger sí, estaban disponibles. Nazareno estaba con una lesión, hizo todo lo posible para jugar hoy. Nazareno Colombo hizo todo lo posible y hasta es más, iba a ir al banco. Me pidió ir al banco por si teníamos una situación de determinada situación de juego que ayer lo entrenamos y el chico quería estar. Y yo tomé la decisión para cuidarlo a él desde lo físico porque era un riesgo innecesario y muy grande, era muy grande. A ver, el tema legal ya ahí, es más, me gustaría que lo averigües y estaría buenísimo que lo averigües. Fijate Brasil, fijate los otros países, cuánto tiempo de tiempo de mercado tienen, cuántas incorporaciones pueden hacer, en cuánto tiempo. Nosotros no, nosotros teníamos todo al revés en ese tiempo. Terminó el campeonato, ahí recién se podía incorporar, no podían jugar el campeonato, el primer partido que tenían que jugar. Si incorporamos el 29, por decirte, y jugamos la copa de octavos, creo que jugamos el 2 o el 3, el 3, jugamos el 3, imagínate, tres días de entrenar y no lo podés usar, es una cuestión lógica también, no lo podés usar, porque no sabés cómo están físicamente, hasta que agarren lo que pretende el futbolista. Fijate los de Brasil, fijate de otros países, cuánto tiempo tuvieron de incorporación antes. Buenas noches, muchas gracias, gracias a Fernando y a Leo por la presencia. Gracias. 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 Gracias.